Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo la segunda parte de un vídeo que os gustó muchísimo. Se trata del vídeo de las Akumonomi llevadas al máximo, el cual os recomiendo encarecidamente ver, pues es bastante entretenido y original. La idea consiste en teorizar sobre cómo serían algunas Akumonomi llevando su poder al máximo. En el primer vídeo, ya teoricé sobre la fruta del diablo de Trafagar Law, la de Fujitora y la de Baggy el Payaso. Así que en este os traigo otras Akumonomi de las que imaginaremos cómo sería su máximo poder, pero no poder que podrían alcanzar dentro de la serie, sino imaginar hasta dónde podría llegar esa fruta del diablo aunque no sea posible que ocurra en la historia de One Piece. Así que nada nakamas, espero que el vídeo os guste, y si es así dejéis un buen like, os suscribáis al canal activando la campanita y compartáis el vídeo. ¡Comencemos! La primera Akumonomi de la que vamos a teorizar es la Suke Suke no Mi, paramedia consumida por Absalom. Me parece que esta fruta pasó muy desapercibida en la saga de Thriller Bark, pero realmente es un poder curioso que hemos visto en muchas otras series, cómics y películas. La Suke Suke permite a su usuario convertirse en un hombre invisible, además de tener la capacidad de hacer invisible todo lo que toque. Cuenta con una desventaja, y es que las cosas dejan de ser invisibles en cuanto el usuario deja de tocarlas. Esta Akumonomi ha perdido mucha credibilidad tras el time skip, ya que muchos de los fans de One Piece creen que aunque Absalom fuese invisible, podría ser detectado con el hack de observación, lo que vuelve su habilidad un tanto inútil. En cuanto a eso no podemos hacer nada, pero quizás podríamos llevar a esta Akumonomi al límite imaginando que puede convertir en invisible todo lo que toque sin necesidad de estar en permanente contacto con el objeto. Además también podríamos darle más poder a la fruta, aumentando el alcance de invisibilidad, dando la posibilidad a Absalom de convertir en invisibles islas enteras, creando grandes problemas a los piratas durante sus viajes. En este vídeo vosotros mismos tenéis que echarle imaginación, y soñar con cuán lejos podría llegar cada Akumonomi, Nakamas. Imaginad por ejemplo que Absalom es subordinado de un poderoso Yonkou, y este le permite hacer invisible su Ruad Funeglip. Sin duda la suke suke tendría muchísima más relevancia, ¿verdad? Esta Akumonomi imaginándola sin ningún tipo de límite, sí que sería muy curiosa sin ninguna duda. La fruta de Brook es muy peculiar, siempre nos lo ha parecido, por eso teorizar sobre cómo sería si diese un pasito más hacia adelante es divertido. La Yomi Yomi, como todos sabéis, permite a su usuario que una vez muerto, su alma entre de nuevo en su cuerpo, concediéndole una segunda oportunidad, es decir, una segunda vida tras morir. En el caso de Brook fue diferente, pues cuando su alma encontró su cuerpo, éste ya tan solo eran huesos, dejándole en un estado un tanto terrorífico. Sin embargo, imaginad que el alma llegase a tiempo al cuerpo de su consumidor, y no solo eso, sino que además de resucitarlo, pudiese resucitarlo cuantas veces fuese posible, sin límite. Estaríamos hablando entonces de la fruta de la inmortalidad o de la resurrección. Cada vez que Brook, o cualquier usuario de la Yomi Yomi muriese, si obtuviese la suerte de que su cuerpo no sufre daños, podría volver a la vida de nuevo, gozando de muchísimas oportunidades de vivir, y muchísimas oportunidades de morir, claro. Es un poco perturbador pensarlo así, pero es mi teoría de cómo sería el siguiente paso de Sakumo no Mi. ¿Vosotros qué pensáis al respecto, Nakamas? Aún no se conoce el nombre de Sakumo no Mi. Ni siquiera podemos establecer límites de hasta dónde llega actualmente su poder, porque no lo hemos visto en demasiadas ocasiones en acción, ni siquiera tras el timescape. Sin embargo, tenemos claro que Keith, el consumidor de esta fruta, puede ser más que relevante en la saga de Wano que se avecina, pues como vimos ha sido capturado por nada más y nada menos que Kaido, por lo que tan solo podemos soñar y teorizar sobre hasta dónde podría llegar el poder del amigo de Magneto. En ocasiones ya he hablado sobre esto. Yo creo que al tratarse el poder de estas Keith sobre atracción y repulsión de objetos metálicos, éste podría tener una gran relación con las islas en el mundo de One Piece. Me explico. Como ya sabréis, los logposts y los instrumentos de navegación en One Piece funcionan mediante el magnetismo de las islas, las cuales orientan a los viajeros para poder navegar entre ellas en el Grand Line y el Nuevo Mundo. Los logposts son totalmente necesarios para viajar por los mares en One Piece, ya que registran los campos magnéticos de cada una de las islas. Pues bien, si nos ponemos a exagerar, teorizar y soñar, podemos creer en que si Ustas Keith llevara su akumonomi al máximo, éste podría cambiar esos campos magnéticos, dejando a todos los piratas, marines y viajeros del mundo sin ninguna forma de viajar de forma segura entre islas, sin saber a dónde irían, desorientados, pues no sabrían hacia dónde se dirigen. Es una idea bastante loca, pero me parece entretenida. De igual forma, también podemos creer en que si el poder de Ustas Keith llegase al máximo, éste podría atraer y repeler las islas completamente, creando un nuevo mundo y desatando terribles desastres meteorológicos debido a las mareas. Imaginar a Ustas Keith ordenando como quiera el paisaje, moviendo islas a su antojo y recolocando el mundo entero. Os pido que por un momento lo penséis, sería un poder increíble a nivel mundial, que podría crear un gran desorden. Como ya he dicho, no creo que ningún poder del que he utilizado se cumpla, simplemente me parece divertido imaginar estas situaciones. Así que nada nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Espero que la verdad os haya gustado y entretenido. Y si es así, dejéis un buen like y os suscribáis al canal para que traiga uno nuevo dentro de poco tiempo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo nakamas.